Dos, uno... ¡Victoria para la alianza! ¡Ayyy! ¡Ja, ja, ja, ja! No pasará sobre mí. ¡Te lo agradezco! ¡Victoria para la alianza! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta batalla aún no hace! ¡Suscríbete al canal! Hemos rediseñado nuestros protectores Triglav para el combate en el Nexo. Prepárense para empezar la prueba. ¿Quién quiere capturar este campamento mercenario? ¡Han librado una batalla gloriosa, mis guerreros! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por esa sanación! ¡Golpe a Dalí! ¡Muerte, Doc! ¡Elige un talento! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por esa sanación! Nersana, mi bendición es para ti. Nersana, mi bendición. Nersana, mi bendición es para ti. 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 Esto no te resultará fácil Una nueva Diabinal estará lista pronto Ah, ya veo cuál es tu plan Ya es hora, eh Control en la terminal Y activen el protector La luz te castiga Vamos, adelante La luz nos acompaña Te lo agradezco Elige un talento No permitiré que dañes a mi gente Es hora de actuar Mis heridas sanan Te lo agradezco Has ganado un nuevo mejor amigo Sorprendanme, Eros El protector los está esperando No, no, no No, no, no No, no, no No, no Me ha sanado Mi bendición es para ti Adelante Imparable Siga luchando Siga luchando Me ha sanado Me ha sanado Mi bendición es para ti Mi bendición es para ti Una sanación excelente Siga luchando Mi bendición es para ti Mi bendición es para ti Mi bendición es para ti Te lo agradezco Buen trabajo Camarada ¿Qué creación puede destruir? Mi bendición es para ti No permite seguir adelante Buen trabajo camarada Gracias por esas anuncias Te lo agradezco Gracias Bien hecho Bien hecho